Música Amigos, en este programa Punto Final con José Luis Bustamante estábamos hablando de cómo era la integración entre la parte empresarial o emprendedora, como lo dice José Luis la parte de los artistas plásticos pero al mismo tiempo para llevar todo este manejo, toda esta concepción tuvieron que utilizar a muchos artesanos la mano de obra artesanal o la mano de obra de los artistas populares en este país y sobre todo en Oaxaca son muy interesantes, son muy importantes pero hay que encajarlos, hay que volverlos parte del proyecto y que ellos entiendan también lo que es el desarrollo del concepto del artista plástico y poderlo llevar a la realidad ¿Cómo lograron esto José Luis? Bueno, era otro de los compromisos con los artistas plásticos el maestro Toledo con la creación del Centro de las Artes de San Agustín va con la idea de cómo lograr que los artesanos pasen de tener obras artesanales a verdaderamente piezas artísticas y en el Hotel Azul fue lo que logramos ¿Cómo pasar del barro negro que se ocupa para un cenicero, un cantarito, un florero a un mural con un diseño de Héctor Erragüe que es el que te recibe en la recepción? ¿O cómo lograr que el carrizo que se trabaja para los piscadores, los saltillos, los chiquihuites, los canastos, los fruteros pasa a convertirse en una lámpara o lámparas monumentales con una obra plástica y entonces pasa de un producto artesanal a un elemento artístico? ¿O cómo los textiles que elaboran magníficamente en Teotitlán del Valle se acomodan perfectamente bien a diseños contemporáneos? Esto es muy importante, aunque ellos ya lo venían haciendo el hecho que tú correlaciones o relaciones la actividad cotidiana y diaria de un artesano con un artista plástico, esto hace una explosión y esto sirve precisamente para dar a conocer al mundo entero, así llamémosle cómo puede haber una simbiosis entre diseñador, artista plástico y artesano y tienes una obra plástica y en donde ellos pueden ver que sus materiales de uso diario y cotidiano pueden convertirse en magníficas piezas. Parte de todas estas cosas fueron las que nos dieron la posibilidad de lograr el Premio Nacional de Calidad independientemente de la cuestión administrativa, independientemente de que hemos logrado tener un equipo de trabajo bastante adecuado con la dirección de nuestra gerente que es una chica extranjera casada con oaxaqueño, Frederick, hemos logrado tener una situación de carácter administrativo y un equipo de trabajo muy sólido que día a día lo estamos capacitando. Oaxaca necesita que el personal que tengamos en nuestros negocios lo estemos capacitando día a día. Recordemos que damos un servicio. Nuestro Estado podría vivir al 100% del turismo y es una derrama económica que se hace a todos los sectores sociales de la entidad. Desde el taxista, el artesano, el restaurantero, el hotelero, todo lo que gasta un turista cuando visita nuestra entidad, la derrama económica es muy amplia. No es únicamente... los grandes beneficiarios no somos los que tenemos hotel o los que tenemos un restaurante. Eso lo deben entender las autoridades y lo deben entender también todos los grupos sociales que en un momento dado, lejos de reivindicar las raíces y la historia de esta entidad y el potencial que tiene, porque es una gran contradicción. Tenemos grandes riquezas naturales, grandes riquezas culturales, gran aporte al país, a la nación, al mundo. Sin embargo, también tenemos una gran pobreza y gran miseria. Somos una entidad de contrastes muy fuertes. Y obviamente tenemos que ser muy conscientes en donde las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, desde la autoridad municipal, la estatal y la federal, deben de poner los ojos en Oaxaca, en los oaxaqueños. Y creo que este Estado podría salir de todos los rezagos, simplemente con un manejo escrupuloso de la administración pública y con emprendedores o gentes que podamos generar empleos también honestos y pensando en la calidad de un servicio. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Esto implicaría que el oaxaqueño ya no fuera indiferente, sino que fuera un hombre que estuviera atento a obligar a los funcionarios públicos a entender sus necesidades y no a permitirles que hagan sus marrullerías para que solamente se enriquezcan. Porque este es el gran problema de Oaxaca. El gran problema es que tienes gente emprendedora como tú, pero que no se va a ir de Oaxaca. Pero viene otro emprendedor con alguna inversión y se encuentra todo este mar de la burocracia, la corrupción, la ineficiencia, la falta de visión, la falta de cariño por hacer bien las cosas, que lo que hacen es irse. Pero al mismo tiempo tenemos la otra parte, la parte de los servicios, la parte de la gente que está al lado de toda la estructura, vamos a llamarle turística, que se debe integrar, que es el que maneja el taxi, es el que da el servicio en la calle, es el que inclusive atiende a las personas que llegan a un hotel o que andan en busca de un hotel para poderlo orientar. Y esto no lo tenemos en Oaxaca. Al contrario, tú ves a los grupos de taxistas peleándose espacios, peleándose cosas y destruyendo, ¿verdad? Toda la buena actitud que tienen los oaxaqueños en general para recibir a un turista, ¿verdad? Porque cuando ves y te subes a un taxi, pues te espantas, te espantas lo que te cobran porque nadie los controla, ¿verdad? Te espantas porque te hacen bolas como quieren hacerlo. Te espantas porque no tienen inclusive honestidad para mantener sus precios. Te ven cara de turista y luego te quieren meter el diente, la uña, ¿no? Esto se ve reflejado también en los mercados públicos, ¿verdad? Cuando llega la gente y tú ves la diferencia. Yo que vivo en Oaxaca y voy a los mercados porque me llaman mi mujer, pues sí me doy cuenta que llega algún turista y algo que le quieren vender luego, que vean de 10 pesos, luego luego a él se lo quieren vender en 15, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿cómo lograr esto si no hay una participación directa de la autoridad para estructurar en el nivel de educación una conciencia de servicio y no de servirse? Bueno, yo creo que aspirando a la calidad. Justamente nosotros logramos el Premio Nacional de Calidad y tú bien lo decías, es un premio que se instituyó hace 25 años y somos el segundo hotel en 25 años que lo obtenemos y lo obtiene Oaxaca. No lo obtiene el Hotel Azul, lo obtiene Oaxaca porque a Oaxaca el turismo viene a visitar nuestra ciudad, a ver la riqueza que tenemos. Nosotros somos una parte donde la gente viene a dormir o viene a comer. Bien, entonces lo que tú dijiste es muy bueno. El taxista debe entender de dar un servicio de calidad y cobrar un precio justo. El que tiene un comercio de artesanías debe cobrarle o vender la artesanía, que el artesano gane la parte correspondiente, que él como distribuidor o comercializador gane la parte sin abusar del turismo y sobre todo dar servicios de calidad. No ha sido miel sobre hojuelas todo el desarrollo del Hotel Azul. Tú recordarás, porque te lo he platicado, cuando recién inauguramos el hotel, nos enfrentamos precisamente a las envidias y a la burocracia y en esa administración de Luis Ugartechea nos trató de cerrar el hotel, clausurar el hotel, argumentando tontería y media, que al final rebatimos nosotros por la vía jurídica. Nos pusieron multas de cerca de 86 mil pesos que al final de cuentas nos la tuvieron que devolver cuando demostrábamos que nosotros habíamos dado cumplimiento a todas las cosas. Pero es lo que se da en Oaxaca, esta lucha o esta negatividad en tratar de que no puede crecer el que está al lado tuyo. Hay que jalarlo. Creo que este reconocimiento que obtuvimos el 16 de febrero de este año demuestra que no estamos equivocados y que esto debe servir para crear conciencia en todos los rubros de los servicios oaxaqueños para prestar servicios de calidad. Que la capacitación no es un gasto, la capacitación es una inversión que hacemos con nuestros trabajadores o como yo les digo, nuestros colaboradores. Deben entender también los que están en un negocio que son parte de ese negocio y si la gente habla mal no dice el nombre en particular de la persona que lo trató mal sino el nombre del establecimiento a donde fueron a comprar algo, a comer o como tú bien lo mencionas, hablas de los taxistas. Sin embargo, hay taxistas también que son honestos, que son personas con sensibilidad. Yo creo que, por ejemplo, en el sector de los taxistas habría que darles una capacitación en donde conocieran toda la riqueza que tiene Oaxaca desde el mundo prehispánico, el mundo colonial, la parte contemporánea, los artistas plásticos. La riqueza que tiene Oaxaca para que al turista lo pueda encantar y que ojalá pudiéramos lograr que la estancia del turista, en lugar de que fuera uno o dos días, logramos que fuera tres o cuatro o cinco días. La capital y los valles centrales da con toda tranquilidad para que un turista se pueda pasar siete días sin repetir alguna actividad de manera diaria. Pero para esto tienen que estar preparados en el sector hotelero, en el sector restaurantero, los guías de turistas, las agencias de viajes, en general todo, el artesano que voy a platicar, el policía vial, el policía de seguridad debe de estar capacitado de la riqueza que tiene Oaxaca y debe de conocer la historia de nuestro estado. Bueno, pues esa es una de las partes muy importantes. Ustedes que vivimos, nosotros que vivimos todo esto, que somos parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida cotidiana, saben que lo que está diciendo José Luis es lo cierto y que se pueden cambiar las cosas. Se pueden cambiar siempre y cuando hay una voluntad de los emprendedores junto con una voluntad popular y una voluntad oficial. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar para un tercer bloque.